Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lártel, este es su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América, de Cali, muchachos, suscríbanse, ya se viene el próximo sorteo, entregamos ya cuatro camisetas, entregamos entradas para ingresar al Pascual, ¿Qué esperan? Se suscriben, quedan automáticamente inscritos en el próximo sorteo, activan la campanita, van a saber cuándo hay sorteo, van a saber cuándo hay un video nuevo, mejor dicho, no pierdan la oportunidad y háganlo de una vez, recuerden apoyarnos, ayudarnos a crecer como comunidad, compartiendo el canal en nuestras redes sociales, queremos llegar a ser el, digamos que el canal número uno de la América y la comunidad número uno de la América, apóyennos con este sueño que tenemos, gracias muchachos. Entremos en materia, ayer les contaba el tema de Rodrigo Ureña, que traía a Petito Arango, damos crédito a los periodistas como siempre, porque yo no soy periodista, pero analizo con ustedes las noticias, ese es el enfoque del canal, que Rodrigo Ureña pediría su salida de la América y que su representante estaba de acuerdo con ello. Entonces, inmediatamente saltaron rumores, yo de hecho también lo pensé, de que esto se debía al tema de la rotación de Juan Carlos Osorio, de toda esta situación, de los cambios, de que Rodrigo Ureña no se ha podido consolidar como un titular habitual de la América de Cali bajo el mando de Juan Carlos Osorio y toda esta situación. Pero hoy, Rodrigo Ureña dio una entrevista en horas de la tarde con el Bar de Caracol, programa que se emite todos los días en Caracol Radio. Y al respecto hablo de varias cosas, comentaba, mi representante no se ha reunido con los directivos de la América, mañana iré a entrenar como lo he venido haciendo, trabajando para el partido del fin de semana ante Pereira. Hay que tomar en consideración que no es por un tema de participación o no participación en el equipo. O sea, ¿qué está diciendo ahí Ureña? Que no es por tema de rotación, ni porque no esté jugando, ni nada de esas situaciones. De hecho, fue muy claro, dijo, porque el rumor cuál era, que había un conflicto entre Osorio y Ureña por el tema de su titularidad o de no jugar. Decía Ureña, además, es el partido número 27 desde que está el profesorio. Y ayer no entré por una decisión técnica normal, pero yo llevaba ya 26 partidos seguidos jugando. ¿Ya? Siempre he jugado con él. No pasa por un tema futbolístico, dice Ureña. Para nada, no es futbolístico. No tengo problemas con Osorio. Al contrario, estoy muy contento de trabajar con él. Imagínense. O sea, que está diciendo que no es una situación con Osorio, que no tiene problemas con el técnico. Y contó la razón o la verdadera, digamos, situación que lo hace a él querer salir de América en este momento. De pensárselo, de comentarle a su representante, venga, quiero irme de América, quiero salir. O sea, y lo dejó muy, muy claro para que no se siga pensando de pronto lo que no es. Y como yo les decía, yo automáticamente pensé en eso. Y de hecho, el periodista Jorge Puerto Ladino decía que no iba a ser el único jugador de América que iba a salir por el efecto Osorio. Cada uno tiene su forma de pensar. No estoy diciendo que esté incorrecto el periodista Ladino que tan buenas informaciones saca. Sino que simplemente, pues, todo el mundo lo toma, pues, de acuerdo a lo que se ha venido viendo. Tengo muchas ganas de volver a mi país. O sea, a Ureña le está tirando la casa. Quiere volver a Chile. ¿Ya? Quise partir de la América no por un tema de jugar o no jugar. Sino que yo quiero poder ser tenido en cuenta para la selección de mi país. Para la selección chilena. ¿Ya? Acá en América estuve muy cerca de una citación en 2020. Y luego empezó el tema de la pandemia. Se me ha hecho muy complicado disputar una posición. Ya que con los chicos que han estado nominando son varios del medio local. Entonces, ¿qué ocurre? Ureña la tiene clara. Mientras él esté fuera de su país de origen. De Chile. En este caso en Colombia, en el América. Va a ser muy difícil que lo llamen a la selección. ¿Ya? Como él contaba, y yo recuerdo bien, no sé si ustedes se acuerdan. Pero en un momento dado, en 2020, sonó para llegar convocado a la selección. Pasó la de la pandemia y se embolató. Y hasta este momento no ha vuelto a sonar. Entonces, simplemente quiere regresar a su casa. Seguramente le hará falta a su familia, por un lado. Y por otro lado, está clarísimo que la razón principal es que quiere ser seleccionado por la selección de Chile. ¿Ya? Está clarísimo eso. Entonces, miraremos, veremos qué pasa con Ureña. A mí, yo se los digo. A mí, la verdad, no me gustaría que Ureña se fuera. Ureña es un jugador que no tiene, digamos, no es tan fácil reemplazarlo, me hago entender. Es un jugador que tiene buen dominio de balón, que sabe salir jugando, que pelea las pelotas. Es un jugador corajudo, que le duele la camiseta del América. Lo ha demostrado ya en varias ocasiones. Y, pues, la verdad, dejo unos números que muchos de pronto no teníamos en cuenta. Y es que con Osorio ha jugado mucho. Ha jugado mucho. Tal vez no de titular, pero ha ingresado a los partidos. ¿Ok? Entonces, la situación, muchachos, queda muy, muy clara en este sentido. ¿Será fácil reemplazarlo? No lo sé. No lo veo tan claro. No lo veo tan claro. Bueno, es un jugador que ya además fue campeón con el América. Tiene ese plus. Tiene el plus de que se acomodaba bien al equipo. De que los compañeros también lo querían. Porque es uno de los jugadores apreciados en el vestuario del América. Y, bueno, y todas esas cosas. Un jugador muy, muy profesional. Que, de todas formas, le deseo, de mi parte, y sé que toda la hinchada, la mejor de las suertes. Y, ojalá, se le pueda cumplir eso de llegar a la selección de Chile. ¿Ok? Muchachos, como siempre, quiero leerlo a todos. Ustedes harían el esfuerzo. No dejarían ir Uleña. Merece irse para que tenga esa posibilidad en su selección. Están de acuerdo con él. Creen que esta es la verdad del asunto. Ustedes piensan diferente. A todos, como siempre, voy a leerlos abajo en la caja de comentarios. Me gusta leerlos, conocerlos, interactuar con ustedes. Saber qué piensan, sus opiniones. Además de eso, si les ha gustado el video, regálenme un like. Compártanlo en sus redes sociales. Para que llegue a más y más personas. Si no les gustó un dislike, no hay problema. También quiero pedirles que nos sigan en Twitter en arrobalamechita11, arrobajairolartes, en el grupo y la página de Facebook de América de Cali Lamechita, grupo para hinchas de la América de Cali, y también en el Instagram para hinchas de la América de Cali. Muchachos, no siendo más, me despido. Les dejo todo acá. Apoyemos a Lamechita contra Pereira. Tenemos que ganar. Todavía estamos con alguna posibilidad. Y hasta lo último estaremos con el rojo. Un abrazo, cuídense y hasta pronto.